El espíritu de la Navidad llega a un nuevo foro cultural del área metropolitana de Guadalajara. El teatro Subiré recibe la puesta en escena, todos están en busca de la Navidad. Espectáculo creado por la empresa Sinergias y su director Guillermo Medina nos da detalles. Es una historia donde un niño llamado Jorgito no cree mucho en la Navidad. Entonces Santa Claus llega con él y acompañado de personajes, como bien lo platicas, que todos conocemos, como los Minions, Frozen, Toy Story, ayudan a Santa Claus a que Jorgito pueda junto con ellos encontrar la Navidad y su significado. Además de los mencionados por Medina, en la puesta en escena también se podrán encontrar personajes de Moana, Encanto y otras sorpresas, las cuales tendrán pasajes tanto de trama, canto, baile y comedia. La obra se presenta este 18 de diciembre en dos funciones, 12.30 y 17.30 horas, en el Teatro Subiré, ubicado en el Paseo de la Estrella 857, Solares Residencial Zapopan. Los boletos se pueden conseguir en taquillas del inmueble de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde o en sus redes sociales. La empresa Sinergias lleva más de 20 años realizando espectáculos en México. Recientemente gestó las presentaciones de Pablo Alborán, Enrique Guzmán y Jorge Falcón y el 1 de febrero organizará la conferencia La Historia de un Campeón del ex portero Osvaldo Sánchez en el mismo Teatro Subiré. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.